¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estamos ya aquí metiditos en una... en una batallita con Donato el Policía. Y vamos a ver qué podemos hacer. La verdad es que me he metido sin querer en esta batallita. Y vamos a ver si podemos vencerlo rápidamente. Sigo en la misma ruta donde lo dejamos la última vez. ¡Uh, qué bien! Retrocedía ahí el Growlithe. ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! Nos hace el también mordisco. ¡No retrocedemos! ¿Qué hacemos ahí? ¡Vale, vale, vale! Nuestro Yara 2 está on fire. ¡Perfecto! Se debilitó. ¡Vamos para allá! ¡Raxos! ¡Oye, 273 puntitos! ¡No está nada mal! Y a ver qué nos va a sacar. ¡Otro Growlithe! Pues vamos a darle... Tal cual, me voy a bajar un momento a Ciudad Trigal a curar porque estaban todos dormidos, si no recuerdo mal. Porque nos costó bastante... ¡Oh! A ver a quién me pone. Togepi dormido. Vale, pues... Pues nada. Vamos a darle un golpecito cabeza. A ver si... Bueno, si no me deja despertar al Pokemito... Pues... Mal, vamos. Ah, pues mira, Blackie sí que puede. Vamos a darle un puño mareo, que somos más rápidos que él. Y... Venga. A dormir. Debilitado. Vale. Todos 90 puntitos. Oye, ni tan mal. Y aquí tenemos a Donato el policía. ¡Uy! Venga, voy a bajar un momento a Ciudad Trigal. A curar a los Pokémon antes de continuar... La Venturica. Así que... Vamos rapidito al centro Pokémon. Y... Y vamos a continuar hasta la siguiente... Ah, no. Por aquí no es. A la siguiente ciudad. Básicamente. A ver si podemos... A ver si podemos encontrarnos rápido. Capturar otro Pokémon. De hecho, mira. Vamos a... De hecho, voy a coger... Si no recuerdo mal, capturé un Psyduck. Que hace unos días que lo he grabado. El capítulo anterior. A ver, vamos al... Epa. Amigo. Aquí. A veces es complicado darle con el móvil. Como... No hay... No hay la teclita. A ver. Dejar Pokémon. ¿A quién puedo dejar? Es que la verdad tengo un equipo bastante equilibrado, eh. Me gustaría Psyduck porque es tipo... Tipo Psíquico Agua. Aunque... Buf. No sabría por cuál decantarme, eh. Un tipo lucha. Un tipo normal. A ver. Tengo dos normal. Voy a dejar a Pluvio. Y voy a coger a Psyduck, yo creo. Pluvio es cierto... Dejar. Vamos a dejar. Y vamos a sacar... Aquí. A Sceptior. A ver. Es cierto que variable... Me gusta. Es tipo planta. Pero... Y puede evolucionar dos veces. Pero... Tengo... Para eso tengo a mi querido Jean-Pierre. ¿No? Pues entonces... Vamos a poner a... Al Scydac. A Sceptior. Cambio. De primeras. Para subirle de nivel, ¿no? Entre Suriaga y él. Vamos a... A ver. Ahí. ¿Está curado? No sé... No me he fijado si está curado. Sí, está curado. Vale. Perfecto. Pues vayamos... Vayamos para allá. A subirle de nivel. Y... A ver si evoluciona... Rápido. Luego a ver si logramos... La evolución de Togepi. Que eso va por amistad. Eso me va a costar. Y también la de... Suriaga. De Golbat. Que mal no me va a venir que evolucione a Golbat. No es el mejor de los Pokémon. Pero... Yo creo que me va a venir bien. Esto no... Recuerda dónde me lleva. ¿Esto qué es? A ver. Hoy es jueves. Eso significa que hoy hay concurso. De captura de bichos. Las reglas son sencillas. Usa un Pokémon... Uno de tus Pokémon y captura un Pokémon bicho para ganar. Vamos a intentarlo. Creo que... Un captura de bichos por ahí. Pues sí. Me parece bien. Hay un Psyduck. Parque Pokeball. Parqueball, quiero decir. Vale, vale. Venga. Rapidito. 20 minutos. Voy a tardar poquito, yo creo. Lo capturo. ¿Habrá algo aquí que me... No. No he tenido suerte. Aquí no puedo... Vamos a capturar uno porque es primer Pokémon de ruta. Que yo creo que sí que me lo puedo quedar. Un Kakuna. Y un Kakuna no es lo mejor del mundo. La verdad. Uh, batería. Vamos a darle arañazo. Fortaleza. Vamos a darle una anulación. Vamos a fastidiarle. Y cada vez que nos ataque... Eh... Se pueda... Oh, falló. Bueno. Fortaleza. Otra vez. Claro, es que no... Creo que no se puede quedar sin ataques. Y estos Pokémon suelen tener solo este ataque. Tanto Metapod como Kakuna... Eh... A no ser que tengan... Creo que... Más nivel. No tienen otro... Otro ataque. Guau. Le quito una mierda. Pinchada en un palo, eh. Una mierdita. Vamos a probar una Parque Ball. A ver, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. A ver. Ah, enseguida nada, nada. Vamos a debilitarlo. Que esto es nuestro primer Pokémon... De ruta. Y no podemos capturar otro. Así que nada. Vamos a darle hasta... Hasta que se aburra de hacer fortalezas. Porque es que... Este tío... Bastante pesado, eh. Al menos dejarlo en amarillito. Bajarle en la mitad. No subirá más, vale. Bueno, al menos no sube más su defensa. Pero esto iba a ser mortal. Tal, como si quiese ahí creciendo y creciendo y creciendo la maldita defensa del Kakuna. A ver, vamos a dejarlo en amarillo y vamos a darle una Parque Ball. A ver. Ahí. Poké Ball. Aparte creo que fortalezas. Creo que tiene veintitantas, veinticinco, treinta fortalezas. Pues ya es nuestro. A la segunda, Poké Ball es nuestra. Vale. Genial. Datos registrados. Un Kakunita. Y vamos a ver rápido... A ver qué comentario podemos coger. A ver, vamos a darle. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A ver, vídeos. Aquí. Tiene dos comentarios este. Vamos a ver los comentarios. Vale. Enmet Lego. Pues vamos a llamarle Enmet. ¡Ay, mierda! No me fastidies. Bah. Pues nada, chavales. Me voy de aquí. Me retiro ya del cazabichos. Sí, sí, sí. Aún me quedan dieciocho minutos. ¿Quieres terminar ahora? Pues sí, quiero terminar. Vamos a la zona norte. Vamos a ver, a ver, a ver. Hemos elegido a los ganadores. Ahí van. En tercer lugar fue para cazabichos Tino. Atrap un Caterpie. 289, segundo lugar para la dominguera Cindy. Un Metapod. Venga, venga, venga. Y de captura de bichos es o campista Benito. Con un pincel. Oye, un pincel, ¿eh? No estaría nada mal. Bueno, pues una vallita de consolación. Oye, ni tan mal. Muy bien. Pues nada, vámonos. Quiero darle un mote. Eso es. Enmet. Dijimos Enmet. Amigo Enmet, muchas gracias. Que aparte me ha hecho un banner. Así que... Muy agradecido. Eh, esa T. Ahí está. Vale, perfecto. Se va el PC de Bill. Pero bueno. Hombre, puede salir por ahí. Ruta 36. Nueva ruta. Y nuevo combatillo. Vamos para allá. Vamos a ver contra quién nos toca. ¿Cómo se llama el amigo? Tun, tun. Medium. Un Medium. Un Abra. Un Abra que ya tendrá confusión. Entiendo porque es su... Teletransporte y confusión. Destello. Un Abra. Buah. Encima me va a bajar la precisión. Un Abra me gusta mucho. Caray. El... El arañazo le quita bastante, eh. Ojito. Vamos ahí. Otro. Vale. Genial. Y maravilloso. Nada. Que le den al destello ese. Acertamos. Perfecto. Y coge mucha experiencia, eh. Exceptior. Nuestro querido Scydac. 202 puntitos. Otro Abra. Pues vamos a hacer la misma táctica. Arañazo tras arañazo. Y a ver si sube a nivel 14. Vamos para allá. Joder. Y no paran con los destellos. Y ahora empezar a fallar, supongo. Falló, ¿veis? Si es que... Está todo pensado. Está todo pensado, chavales. Vale, vale, vale. Otro arañazo. Destellito. Destellito. Que te den. Toma arañazo. Y otro más. Venga. Rapidito, amigo. Al fin falló, hombre. Y el mío también. No puede ser, Sipres. No puede ser. Vamos a darle otro arañazo. No, no puedes fallar siempre, hombre. Qué pesado con los destellos. No bajará más. No puede bajar más. Es que es como la fortaleza de antes. Qué pesados los chicos estos. Vale. Y va a utilizar a Cadabra. No voy a cambiar de Pokémon para que cojan la experiencia. Vamos a ver el nivel al que está. Estará el 15, 16, 15. Usa confusión. Somos tipo psíquico. No debería hacernos mucho. Sí, nos hace bastante. Voy a sacar... A ver a quién puedo sacar. Voy a sacar a Suriaga. Tenemos más nivel que él. Con un par de mordiscos igual podemos vencerle. Kinético. Falló. Vamos a hacerle mordiscos directamente. Confusión. Nos va a quitar bastante, yo creo. Joé. Es muy efectivo. Lo sabía, pero pensé que aguantaría bastante. Pues nada. Quitamos a Suriaga. Y vamos a darle un Jean-Pierre directamente. Así me gusta. Y Jean-Pierre. Nuestro querido Jean-Pierre. Aquí sí que no debería hacer muchísimo. Así me gusta. Solo 13. Vamos a... Un bofetón lodo. Kinético. ¿Qué hacía Kinético? La precisión. Qué pesados con la precisión entre el destello y el kinético. Bajando la precisión. Dios pesados. La Virgen. Vamos a darle ahí otro kinético. Qué pesadilla la Virgen. Que sí, que bajó mucho. Joé. Pues yo también te bajo la precisión, hombre. Con mi bofetón lodo. Yo creo que este bofetón lodo lo terminamos. Y cogen puntitos. Yo creo que el Zubat coge experiencia suficiente. Aunque evoluciona en el nivel 22. Pero bueno, subirá al nivel 20. Y... Vale. El Seidak también sube al nivel 14. Shuriaga subió también al nivel 20. Lo que os decía antes. Y Jean-Pierre otro poquito más. Hay que... Creo que puedo subir de nivel hasta el nivel 25. Este es verdad. Había luchado contra él. Cuando estaba entrenando. Y esto. Pues un árbol de vallitas. Vaya hielo. Pues mira, qué bien. Y... Ruta 36. Así que podemos... Cazar o no podemos cazar. Porque esta... Ruta 35. Que ahí es el arbolito que veíamos antes. Así que... Vamos a cazar otro Pokémon más. Amigos. Y no... Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Bueno. Vamos a intentar cazar otro Pokémon más. Venga. Si quieres salir. Claro. Venga, venga, venga. Tío pesado. Vamos a cazar otro Pokémon más. Vamos a cazar otro Pokémon más. Que ya lo teníamos en nuestro equipo. Nivel 5. Vamos a cazarlo porque ya puedo cazarlo. Porque murió. Fue nuestra primera vida perdida. Así que... Vamos a intentar cazarlo ya directamente. Es que yo creo que si le hago un arañazo o un algo... Casi lo conseguimos. Es que... Con un nivel 5. Cualquier toquecito. Aunque este nivel 14 yo creo que le mata. Le sacamos casi el triple de nivel. Vamos a ver. Vamos a ver. Y capturado. Vale. Lo vamos a dejar en el PC de Bill. Por ahora estoy muy contento con... Con los Pokémon que tengo. Y vamos a buscar... Otra personita. A ver. He cerrado esto. Me cago en la leche. Otro comentario más. Para poner... Motecito. Motecito, motecito. Vamos a ver. Pum, 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 pum. A ver, a ver. A ver quién es el agraciado. A ver. Pues... Yoti, yoti. Va a ser yoti, yoti. El siguiente mote. Vamos a llamarle yoti. Aunque no vayamos a utilizarlo. Así que... Ahí estamos. Perfecto, amigos. Aquí tenemos... Nuestro Hut Hut. Que se va directo al PC de Bill. Y nada, chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Darle un like por esas dos capturas. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita.